Muchas gracias a todos los que siguen este canal Noticias Actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Las autoridades dominicanas están dando los pasos necesarios para que la economía mantenga su ritmo de crecimiento, de acuerdo con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Ciara Hackton, los números del crecimiento económico que se esperan para este año oscilan entre el más pesimista, daría un 6 o un 7, el más optimista 11, afortunadamente se están dando los pasos necesarios, apuntó, indicó que el tema de la vacunación es esencial, La defensa que tenemos, la amenaza de otro brote de la enfermedad está ahí y la única forma de contrarrestar esto es con la vacuna para poder tener abierta la economía. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte y nos veremos en un próximo video.